Bueno, José María, cambiamos de tercio, ahora hablamos de tu paso por Radio Televisión Española. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en Televisión Española? ¿Tu historia más bonita que contar? Sería injusto si dijera el recuerdo de Cuadernos de Salud, porque entonces obviaría unos años que han sido magníficos, Cuadernos de Salud han sido ocho años de los casi veinte que he dedicado al periodismo sanitario, los últimos, y sería injusto si no le tuviese el mismo cariño al resto de las criaturas que he ido. Cuando yo empecé a hacer periodismo sanitario en Radio Nacional no existía, entonces también fue un reto, estamos hablando de finales de los ochenta, entonces el periodismo especializado en salud, en los medios generales, estaba empezando a andar. Lo más agradable de todos estos años ha sido poder completar un volumen de cosas relacionadas con el periodismo sanitario que una sin la otra a lo mejor estarían cojas, estarían cojas si me olvidara de lo que es la información diaria pura y dura, que esa es la que me ha enseñado realmente, que es con la que empecé y la que me ha enseñado. Sería injusto si no me acordara de lo que nosotros llamamos quesitos de Radio 5 Todo Noticias, un espacio diario que he hecho durante trece años, he hecho más de tres mil. Por tanto, no puedo olvidarme de eso y luego no me puedo olvidar de todas las colaboraciones que he hecho en multitud de programas, programaciones especiales, coordinación de esas programaciones, hasta llegar a los cuadernos de salud que realmente han sido donde me he sentido como flotando. En cuanto al programa que grabaste en Mozambique, ¿qué significó para ti el último programa? ¿Cómo lo viste? ¿Qué sensaciones tuviste como informador? Eso hay que vivirlo allí. Yo hace muchísimo tiempo que conocía a Pedro Alonso, ahora es uno de los investigadores más mediáticos que tenemos. Yo conocía a Pedro Alonso de hace muchos años y un día me lo encontré en una, supongo que sería una rueda de prensa, ya no recuerdo muy bien exactamente dónde estábamos, y le dije me gustaría ir un día a hacer un algo allí a Mozambique contigo. Y me dijo, pero hombre, procura que esté yo, es que si no estás tú, ¿qué sentido tiene que vaya? La verdad es que entonces lo planteé en la radio, me dijeron que adelante, pero que a ver cómo me las arreglaba para ir allá. Y una vez que conseguí que alguien se entusiasmara tanto como estaba yo entusiasmado, que fue la gente de Farmaindustria con Julián Zabal a la cabeza, que fueron los que apostaron porque aquello podía dar un resultado apetecible, pues fue ya llegar allá y hacer... Pero no solo fue el programa, porque es que yo con mucha gente que lo he recordado, aquel día fue como si Radio Nacional se pusiera a mi servicio. Yo empecé entrando en directo en un programa por la noche, en España a las 8, en el programa de la mañana con Olga Viza, después el programa en directo desde allí, por satélite, con un sonido que daba la sensación de que lo estábamos haciendo, casi en el estudio de al lado, luego en el diario de las dos, luego toda tarde se estuvo hablando de aquella iniciativa que en definitiva había hecho Radio Nacional. Y para mí fue, desde el punto de vista profesional, fue uno de los... Igual que te decía antes, fue ponerle una guinda, un pastel, que ha sido para mí todos estos años Cuaderno de Salud. Bueno, ¿cómo llegó la noticia y cómo la asumiste de que tenías que abandonar Radio Televisión Española? Bueno, no es que te llegue una noticia a ti personalmente. Desde hace ya muchos años se estaba planteando que en Radio Televisión Española se iba a hacer un nuevo, porque no es el primero, expediente de regulación de empleo. En esta ocasión el planteamiento era que se quería que afectara a más de 4.000 profesionales de la casa, repartidos en toda España, evidentemente. De hecho, hay algunas emisoras territoriales y provinciales que son las que más castigadas se han visto por el abandono de la gente. Y, bueno, pues han sido muchas discusiones a nivel de los sindicatos intentando pactar un ERE que en principio no iba a ser tan bueno como el anterior. Luego todo el mundo decía esto es la bicoca, otros te decían que... Pero a mí sobre todo lo que más me indignaba era que alguien, por cuestiones meramente de números o porque no cuadraban las cuentas, decidiese que tu trayectoria profesional se acababa. ¡Gracias! ¡Gracias!